Se refiere a una actividad enmarcada en la ruta de Cimarrones que estamos realizando con mucho cariño porque es con una articulación con la zona educativa de acá del estado, con apoyo al municipio escolar. Es un trabajo que venimos realizando por instrucciones del ciudadano alcalde, del abogado José Jonathan Mujica, de que todos los jueves se realicen las visitas guiadas. Tenemos una asesoría especial de la licenciada Betty González, que es museóloga y viene haciendo un trabajo con nosotros, así como el cronista oficial del municipio de Independencia, el historiador licenciado William Ojeda, quien es director del Centro de Historia del Municipio de San Felipe, la dirección de Cultura y Turismo de acá, del Alcaldía del Municipio de Independencia, un equipo bastante maravilloso. Departimos desde la Plaza Sucre, aquí en el cementerio donde nos encontramos, donde vamos a tener varios conversatorios y relatos de historiadores. Seguimos a la Ignacio Gregorio Méndez, 6B Ignacio Gregorio Méndez, EVE Ignacio Gregorio Méndez, y finalizamos el día de hoy en 6B Doctor Rubén Villalba, donde se van a contar historias de maestros pueblos, que es lo que, historias no contadas, que necesitamos saber de lo que está pasando en cada uno de los municipios, porque esta ruta se viene haciendo por varios años en todos los municipios del estado de Yaracu. Gracias. Gracias.